So dale, pontele detrás y agárrale el pantalón Si todavía no han bailao' un drago te pido, dile que no, dile que no Dile que esto es perreo, que esto es puro vacilo Pontele detrás y agárrale el pantalón corriendo Dile que el poder de la tele de mi traje del periódico Pasa más tiempo peleando que follendo erótico Lógico, tu cuerpo no necesita antibiótico Mi peña es como se dice el peloteo, bonito Vente pa' darte una vueltita por mi zoológico Pa' que una vez conozcas a mi pajarito exótico Como los contentos que estamos son melancólicos Quiero darte con el ave tú te coño biónico Se aquí sometí a un precao, las legatas me tienen chequeado Yo en la esquina se echando pala' Pero yo siempre brinco en piscas y nadie me roba base Que tú tienes que esta base, que la nota se me pase A mí no vengo a hablarme de que contigo me case Cero bonitas frases, mucho menos enlaces Yo no creo en mis frases, lo que pase, pues que pase Dale, pontele detrás, se agarra en el pantalón Si todavía no han bailao' y un trago te pidió Dile que no, dile que no Dile que esto es perrero, que esto es puro vacilo Pontele detrás, se agarra en el pantalón Corriendo Me pare de detrás, se agarra en el pantalón Y dímelo, que la pide me si soportas Toda la fecha que estoy poniendo para bailar reggaetón Es que está el sol social, en puertos social, en sueltos social Venga que mi baila me hago en tu piel Y sin tu piel, recuerda que siempre estaré atento Pese a caso me tiró un precau' Las legatas me tienen chequea' Yo de esquina me echando pa' lao' Pero yo soy un plébrico, que a mí nadie me roba base Pese a caso me tiró un precau' Las legatas me tienen chequea' Yo de esquina me echando pa' lao' Pero yo soy un plébrico, que a mí nadie me roba base Hace 10 y hace, o cerró con clase Pueba la suerte de no, para tener un fuerte silace Eso no se aprende, con esto se nace No se motivan, no se importan dos clases Eso dale, pontele detrás y agárrale el pantalón Si todavía no han bailao' Ni un trago te pidió, dile que no, dile que no Dile que eso es perrero, que eso es puro vacilo Pontele detrás y agárrale el pantalón corriendo Yo soy un pobre brzo, que a mí nadie me roba Oh! 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 Gracias por ver el video.